Música Comandantes de las distintas unidades policiales de los departamentos, a todos los departamentos, cadetes de Anapol, a toda la tropa de la policía boliviana y al pueblo potosino, a nuestros movimientos sociales. Primero agradecer al nuevo comandante por habernos invitado nuevamente a participar en el aniversario de nuestra policía boliviana. A nombre del pueblo boliviano, a nombre del gobierno nacional, rendir nuestro homenaje a una de nuestras instituciones tan importantes para nuestro estado, para nuestro pueblo boliviano. Quiero decirles, hermanos y hermanos de la policía, ser policía es una buena progresión cuando damos su función correspondiente. Una misión de cuidar a la familia boliviana, una misión de dar seguridad al pueblo boliviano. El pueblo boliviano se siente seguro de su policía, por tanto es una tarea permanente de seguir mejorando, compartiendo experiencias para dar seguridad al pueblo boliviano. Yo comentaba hace un momento a nuestro comandante, como también al ministro de gobierno, esta mañana a las 5 de la mañana salía de mi casa en Cochabamba y he sido retenido por dos oportunidades. que no me molesta, más si me sentí seguro que es la obligación, tarea, controlar, cuidarnos. Se han sorprendido, claro estaba solo con el chofer, no podían entender los hermanos de la policía que estaban saliendo a esa hora para cumplir también con nuestra misión y participar en nuestro aniversario. Hermanas y hermanos de la policía nacional, todos tenemos la obligación de aportar a nuestra querida Bolivia una nueva imagen. En la lucha contra el narcotráfico, gracias a la participación de nuestra policía, las Fuerzas Armadas, que esta lucha contra el narcotráfico, pese a los problemas que tenemos, pero es un modelo de lucha contra el narcotráfico reconocido por la comunidad internacional y es el mejor aporte para dar esta imagen. Ustedes saben, hermanas y hermanos, saben el pueblo boliviano y saben la comunidad internacional. En corto tiempo hemos dado una nueva imagen a Bolivia, no solamente con una liberación política, sino con una liberación económica. Sabe también el mundo, sabe el pueblo boliviano, que tan importante ha sido recuperar nuestros recursos naturales. Eso ha hecho cambiar la situación económica, social de nuestra querida Bolivia. Y nunca podemos olvidar estos resultados que tenemos. Claro, tenemos dificultades. Todas las autoridades, también nuestras instituciones, lo más importante es reconocer y corregir los errores que tenemos. El mundo se sorprende. En corto tiempo Bolivia abandona de ser el último país de Sudamérica. El mundo se sorprende que Bolivia ya no sea el penúltimo país de América. Es un trabajo conjunto. Todos aportamos esa tarea. Primero, recuperar la patria. Segundo, tener una nueva Bolivia. Ahora, ¿cómo seguir aportando a esa nueva Bolivia? Que tenga una buena amia. Instituciones, fuerzas sociales, pueblo organizado, nuestras profesionales. ¿Cómo aportar a esa nueva imagen que tiene nuestra querida Bolivia? Esa es una responsabilidad de todas y de todos. Hermanas y hermanos, felicito al hermano comandante y su estado mayor de haber realizado el aniversario de nuestra Policía acá en la ciudad de Potosí. Seguramente, muchas hermanas y hermanos vienen aquí a compartir el desfile de nuestra Policía Boliviana. Pero también aprovecho esta oportunidad, hermano gobernador del Departamento de Potosí, hermanos alcaldes, la Asamblea Departamental, con el hermano vicepresidente, hemos decidido que el 6 de agosto dar homenaje al Día de la Patria vamos a dar homenaje desde la ciudad de Potosí, por tanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional va a asesorar a la ciudad de Potosí. Habrá también alguna acto de desfile, como siempre, dando homenaje a nuestra querida Bolivia. Estamos convencidos de nuestro hermano alcalde, de nuestro hermano gobernador, todos nuestros movimientos sociales siempre acompañarán esta clase de actos importantes donde expresamos el civismo, el patriotismo, el compromiso con nuestra querida Bolivia, recordando el pasado histórico, las luchas de nuestros pueblos, dando novedad a los guerrillos de la independencia, luchas en los distintos tiempos. Por eso, hermanas y hermanos, convocamos a participar todos a dar homenaje a nuestra querida Bolivia desde la ciudad de Potosí. Nos vamos a ver, hermano comandante general de la Policía Boliviana, felicitar por todo el esfuerzo y compromiso. Como decía nuestro comandante, se siente que de verdad la policía es del pueblo para servir y cuidar al pueblo boliviano. Es nuestra misión, superando, seguir equipándonos, seguir mejorando nuestras infraestructuras para mayor servicio a nuestra querida Boliviana. Hermanos, hermanas de la Policía Boliviana, acompáñenme a decir ¡Patria Muerte! ¡Venemos! Muchas gracias, muchas felicidades. Policía Boliviana, ¡Adiós! ¡Venemos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!